¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. A sus 22 años ingresó al monasterio Agustino de Erfurt. Estaba obsesionado con el tema de la salvación, pero pronto se volvió un lector apasionado de la Biblia, que le fue dando las respuestas que necesitaba. En 1507 se ordenó como sacerdote y se dedicó a dictar cursos en la Universidad de Wittenberg. Cuando profundizó en el estudio del Libro de Romanos, leía que el justo por la fe vivirá. Él sentía que la justicia de Dios cobraba un nuevo sentido. Desde ese mismo momento ya vivía internamente sus crisis respecto a las directrices de la Iglesia Católica, que se acentuaron cuando conoció a Roma y fue testigo de una ciudad impía con pecados manifiestos. Cuando regresó a Alemania, algo en su alma estaba por estallar. Solo faltaba el pretexto. El propio Papa León X se lo dio, cuando envió a Tetzel, el vendedor de indulgencias, a recaudar dinero para reconstruir la Catedral de San Pedro. Las indulgencias eran el pago de dinero por obtener la liberación de las consecuencias del pecado en la tierra. Tetzel acusó a Lutero de herejía por contradecir la práctica de las indulgencias adoptada por la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero se defendió públicamente de las acusaciones de herejía que le hacía a Tetzel y luego clavó en la puerta de la Iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. El escrito que repudiaba las indulgencias y otras cuantas prácticas de la Iglesia causó revuelo de inmediato. La Iglesia citó a Lutero para que se retractara, pero a pesar de la presión, éste no lo hizo. Más adelante se casó y tuvo seis hijos. Martín murió a sus 63 años. Cuando sintió que todo terminaba, comenzó a orar diciendo, Padre Celestial, eternamente misericordioso Dios, me has revelado a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él he confesado, a Él he proclamado, a Él amo, a Él honro como mi Salvador y Redentor, a quienes los impíos persiguen con sorna y burla. Oh Señor, toma mi alma.